Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Garatei. Antes de ayer filmábamos un video acá en el Cerro San Antonio, donde mostrábamos que las luminarias estaban apagadas y toda esta zona que estamos caminando ahora, que son 1 a menos 20 de la mañana, del día 14, estaba oscura completamente. Hoy vinimos y se encuentra toda la parte que las 17 luminarias que estaban sin luz están todas prendidas. Cuando hicimos el video, Mario nos llamó avisando que ya ese mismo día, en el día estaban, habían quedado todas prendidas y bueno, por alguna falla o vaya a saber qué, en la noche estaban, se habían apagado. Y bueno, ahora el cerro está todo iluminado y como en su momento subimos el video diciendo que estaban apagadas, es bueno decir que ahora está todo iluminado. Así que, muy buen trabajo del municipio, la respuesta que se tuvo y bueno, ya hay cerro para subir y bajar. Saludos a todos.